Esta es otra tendencia muy habitual, mirarlo todo desde el lado de vista negativo, o muy positivo o muy negativo. Yo no sé con qué me marcharé contento, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que menos me preocupa es el resultado. Aunque parezca una utopía, pues a paz cero. Yo en lo que me centro es en controlar las cosas que debo controlar como entrenador y en que juegue mi equipo de una manera determinada. Y al jugador le animo, despreocúpate si el resultado va a llegar de una manera o de otra, el fútbol no es que sea un deporte justo, pero si haces más méritos que el rival, normalmente se suelen ganar los partidos. Si luego no da haciendo más méritos que el rival, pues felicitaremos al rival y nos iremos para casa, no hay ningún problema. Pero yo estoy convencido que vamos a hacer más méritos que más ruecos y que vamos a poder llegar al resultado. Y si luego no llega, no hay ninguna preocupación. ¿Y con qué voy a estar contento? No lo sé, hasta que no vea hasta dónde llegamos. El objetivo desde el principio, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el que hemos repetido aquí desde que hemos llegado? Jugar siete partidos, ¿no? Pues siete partidos queremos jugar.